Aprobación previa de hipoteca Un préstamo y prescindible para compradores de vivienda por primera vez. Pre-aprudo. Si está buscando una hipoteca en el mercado, probablemente sepa que los prestamistas no sólo lo llenarán de dinero cuando se presenten en su oficina con una sonrisa y una historia conmovedora sobre cómo ahorró para el pago inicial y encontró el hogar perfecto después de años de búsqueda de casa. No. Quieren saber que sí le dan un préstamo hipotecario. La aprobación previa de la hipoteca Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre esta etapa crucial en el proceso de compra de una vivienda y cómo hacerlo sin problemas. ¿Qué es la aprobación previa de la hipoteca? De todos modos. La aprobación previa de la hipoteca es ese paso en el proceso de solicitud de hipoteca en el que un prestamista investiga profundamente su pasado financiero, verificando sus ingresos a través de W-2, la relación deuda-ingreso, puntaje crediticio, informe crediticio y otros factores que lo ayudan a determinar si le otorgará o no un préstamo hipotecario y cuánto dinero puede obtener. Y eso lo ayuda a fijar su mirada en el rango de precios correctos para una casa. Preaprobación versus precalificación ¿Cuál es la diferencia? La precalificación hipotecaria implica una descripción básica de la capacidad del prestatario para obtener un préstamo. Esto se aplica a los préstamos tradicionales, los préstamos a tasa fija y los préstamos a tasa ajustable. Usted proporciona información a un prestamista hipotecario sobre su pago inicial, ingresos, activos, deudas y crédito, pero no necesita presentar ningún documento, como declaraciones de impuesto para respaldarlo. Como tal, la precalificación es relativamente fácil y puede ser una forma rápida de obtener una cifra aproximada de lo que puede pagar, pero de ninguna manera es una garantía de que realmente obtendrá la aprobación del préstamo cuando vaya a comprar una casa. Llame a Sergio Jaramillo, su realtor de confianza, 239-645-6017 o 239-440-4104. Aprobación previa de hipoteca. Un préstamo y prescindible para compradores de vivienda por primera vez. Preaplu. Obtener una aprobación previa para una solicitud de hipoteca, por el contrario, es un proceso más profundo que implica que un prestamista averigüe su puntaje de crédito, realice una verificación de crédito, estudie su relación deuda-ingreso, comprenda su capacidad de pago inicial y verificar sus ingresos y bienes. Luego, un suscriptor realiza una revisión preliminar de su cartera financiera, incluido su pago inicial y, si todo va bien, emite un compromiso por escrito para financiar hasta un monto de préstamo determinado. Este compromiso es válido hasta por 90 o 120 días. Entonces, siempre que encuentre la casa de sus sueños y solicite oficialmente la aprobación de su préstamo, en ese periodo de tiempo, está listo para comenzar. ¿Por qué es importante la aprobación previa? Una carta de aprobación previa de un prestamista hipotecario es similar a un boleto VIP directo al corazón de un vendedor de viviendas. Llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017 o 239-440-4104. ¿Por qué? Es una prueba de que está dispuesto y es capaz de comprar bienes raíces y que ha superado los obstáculos de informe crediticio y la puntuación crediticia para precalificar. En consecuencia, muchos vendedores aceptarán una oferta solo de un comprador que haya sido aprobado previamente, lo cual tiene sentido, dado que sin aprobación previa, básicamente no hay garantía alguna de que el trato se lleve a cabo. ¿Qué documentación necesitas? Para obtener la aprobación previa, deberá proporcionarle al prestamista hipotecario una buena cantidad de papeleo. Para el comprador de vivienda típico, esto incluye lo siguiente. Primero, talones de pago de los últimos 30 días que muestran sus ingresos del año hasta la fecha. Segundo, dos años de declaraciones de impuestos federales. Tercero, dos años de formularios W-2 de su empleador. Cuarto, 1099 si trabaja por cuenta propia. Mi conclusión, no nos habíamos dado cuenta de cuánto tendríamos que desembolsar por adelantado en mantenimiento y otras necesidades. Reserve algo efectivo para estos gastos inesperados, además de los que conoce, como gastos de cierre y muebles. Octavo, espera lo inesperado. Después de que mi pareja y yo tuviéramos nuestra fecha de cierre, nos sentíamos bastante bien. Nuestra hipoteca había sido liquidada para cerrar y habíamos hecho un buen progreso en empacar nuestro lugar. Y luego llamó a nuestro abogado. Nuestro cierre se iba a retrasar. Resultó que los vendedores estaban comprando una propiedad de una pareja que se divorciaba y uno de los cónyuges había decidido abruptamente saltarse su propio cierre para volar a España con su agente de bienes raíces. Nuestros vendedores no podían mudarse de su casa hasta que se concretara la compra de su nuevo hogar. Y eso no podía suceder hasta que esta mujer regresara de Europa. Nuestro apartamento ya había sido alquilado y necesitábamos salir de él lo antes posible. Los caprichos de una mujer que nunca había conocido determinarían si pronto nos quedaríamos sin hogar. Era la peor situación posible. Después de nuestro pánico inicial, mi pareja hizo los arreglos para que nos quedáramos con la familia durante unos días mientras buscaba un lugar para perros en Airbnb, en caso de que la demora fuera más larga. También reservé una unidad de almacenamiento económica cercana para nuestras cosas. Afortunadamente todo salió bien. La mujer regresó y firmó el papeleo, lo que retrasó nuestro propio cierre por unos solos días. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor. Celular 239-541-6822. Oficina 239-440-4104. O al WhatsApp 239-6456-017. ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba el colonial, con la impresionante piscina enterrada, donde me imaginaba descansando en el patio con mi computadora portátil abierta, trabajando todo el verano. Ese fue a un comprador en efectivo, amarillo del que me enamoré en el momento en que crucé su umbral de azulejos marroquinos. Mi socio, un artista capacitado, envió una ilustración original de la casa con nuestra oferta en un esfuerzo por ganarse a los vendedores, pero nos sobrepujaron una vez más. Finalmente salió a la venta otro que a los dos nos encantaba, donde habíamos estado alquilando un apartamento hasta que encontramos nuestra casa. La casa fue recientemente renovada, ubicada en un excelente vecindario y ofrecida a un precio atractivo, donde teníamos espacio para ofrecer más, así que presentamos nuestra oferta. Llame a Sergio Jaramillo, su realtor de confianza, 239-440-4104. Renunciamos a la inspección tradicional de la vivienda, y en cambio solicitamos una que evaluara los componentes estructurales y de ingeniería de la vivienda, como el techo, la caldera, los cimientos, la electricidad y la plomería. Esto significaba que no íbamos a retractarnos del trato, a menos que hubiera un problema grande y costoso de solucionar. Nuestro agente de bienes raíces nos encontró un prestamista hipotecario que podría cerrar tan rápido como una oferta en efectivo. Eso ayudó a que nuestra oferta, una de seis, fuera aceptada. Mi conclusión, no pierdas la esperanza. No fue hasta nuestra cuarta guerra de ofertas que salimos victoriosos. Algo mejor podría estar dirigiéndose hacia ti. Segundo, es probable que tengas que hacer algunos compromisos. Encontrar una casa en la que usted y su pareja estén de acuerdo, que esté dentro de su presupuesto, es una ubicación deseable y donde pueda pasar cómodamente de 5 a 10 años no es fácil, especialmente en un mercado inmobiliario altamente competitivo, con un inventario bajo sin precedentes. Solo tenga en cuenta que si, como nosotros, es un comprador primerizo, con recursos limitados, que no puede hacer una oferta en efectivo, es posible que la casa que termine comprando no tenga todo lo que desea. Me siento increíblemente afortunado de haber conseguido una casa lista para mudarse a poca distancia de una estación de tren en una ciudad artística, a lo largo del río Hudson. Sin embargo, no tiene un garaje, que no será muy divertido cuando nieva, aire acondicionado central o un gran patio trasero para que nuestros perros corran. Las familias multigeneracionales podrían impulsar la demanda de casas más grandes. Las familias también pueden necesitar más espacio para acomodar a familiares adultos que se mudan debido a la pandemia. Llame a Sergio Jaramillo Botero, su redactor de confianza, 239-645-60-17. Muchos estudiantes universitarios y 20 añeros están regresando al nido a medida que las universidades están cerrando y los trabajos de nivel inicial se han agotado. Mientras tanto, muchas personas han sacado sus padres vulnerables de hogares de ancianos o centros de vida asistidos, que han sido devastados por el COVID-19. Todas esas personas adicionales necesitan lugares para dormir. Vamos a ver otro bache en la vida multigeneracional. Al combinar recursos, pueden permitirse una casa más grande o un estilo de vida más cómodo. Ocurrió durante la gran recesión, cuando la cantidad de hogares multigeneracionales aumentó en más de 10% entre 2007 y 2011. Que si las casas más grandes son solo una moda pasajera o llegaron para quedarse, puede depender de la duración de la pandemia. Cuando se encuentra una vacuna y la gente pueda salir de nuevo, esas casas más grandes pueden volver a caer en desgracia. Pero si la crisis se prolonga durante años, el cambio en preferencia de vivienda podría ser más permanente. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor. Celular 239-541-6822. Oficina 239-440-4104. O al WhatsApp 239-6456-017. ¡Suscríbete al canal! Fue estresante, ya que necesitábamos asegurar un prestamista rápidamente, pero sabía que esto nos ahorraría miles por adelantado y miles más durante la vida de nuestro préstamo. Para mi alivio, dos de los prestamistas finalmente pudieron igualar la oferta. Me gustó el prestamista de nuestro propio banco, así que finalmente nos fuimos con ellos, con un trato mucho mejor que el que nos habían ofrecido al principio. Quinto, no mueva el dinero, cierre cuentas bancarias o compre un nuevo iPhone. Una de las partes más frustrantes de la experiencia de compra de una vivienda fue el proceso de investigación de antecedentes de la hipoteca después de haber obtenido la aprobación previa. Se sentía como si estuviéramos siendo despojados financieramente y luego juzgados por cada transacción que habíamos hecho. Sabía que no debía abrir una tarjeta nueva de crédito, ni hacer una compra grande, pero no entendía que mover dinero entre cuentas bancarias para llegar al pago inicial era problemático. Incluso cometí el error de cerrar una cuenta en un banco que era rara vez que usaba. Esto pareció abrir una caja de Pandora de consultas vertiginosas, solicitudes de documentación y llamadas telefónicas con nuestros prestamistas, tratando de explicar por enésima vez que no éramos lavadores de dinero, que el efectivo provenía de una cuenta diferente y sí, nosotros incluiríamos los estratos bancarios para probarlo. Fue un proceso irritante de aumento de la presión arterial que no parecía tener fin. Mi conclusión, incluso antes de comenzar a buscar una casa, consolide el dinero que plantea usar para el pago inicial y los costos de cierre en una cuenta bancaria. Y haga lo que haga, no financé nada, por pequeño que sea, antes del cierre de su porteca. Luego, poco antes de que se aprobara el préstamo, mi iPhone de 5 años murió, así que compré un teléfono nuevo a través de mi proveedor y acepté pagar aproximadamente 25.000 adicionales al mes hasta que lo pagué. No es gran cosa, ¿verdad? No, según mi prestamista, que marcó esto como una nueva deuda. Esto inició un debate completamente nuevo antes de que pudiéramos ser aprobados. El hecho de que yo podía pagar mi factura de teléfono un poco más alta parecía pasar desapercibido para el prestamista. Sexto. Los impuestos sobre la propiedad pueden sumar bastante a los pagos mensuales de su hipoteca. Cuando mi pareja y yo comenzamos a buscar casas, inicialmente nos preocupaban cosas como la superficie cuadrada, el atractivo exterior y vivir en vecindarios a poca distancia de restaurantes, lugares de entretenimiento y estaciones de tren. Sin embargo, rápidamente comenzamos a prestar más atención a los impuestos sobre la propiedad. Nos sorprendió saber que las casas con precios similares podrían costar drásticamente más o menos cada mes dependiendo de esas cantidades. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.